¿Qué tal amigos del podcast de Rojinegro? ¿Cómo están? Bonito viernes, viernes Rojinegro, juegan los Rojinegros del Atlas ante el Puebla en la jornada doce, ya jornada doce muchachos, ¿Cómo están? Buen día, se mete el equipo Rojinegro al Cuauhtémoc. Rojinegro, ahí va a jugar hoy el Rojinegro. Yo traté de evitar el apodo que mencionaste diciendo la franja. A ver, a ver, a ver, por eso. En Puebla se sirve un mole extraordinario. También tacos árabes. Y el producto. Asumo que lo has probado. El mole, sí, claro. El tubérculo, ese sí no, ese sí no, no, no. Vamos a hablar de fútbol, amigos, el equipo de los Rojinegros del Atlas, después de la épica de a media semana, se pone serio esta cosa porque, digo, ahí no hay que dejar de lado el hecho de que se tienen diez partidos sin ganar en liga y que evidentemente, mira, el Chema ya se persinó, por ejemplo, y que evidentemente se necesita. Me acuerdo de la épica y me persino. También te acuerdas de esto y te persinas, pero bueno, el punto es que. El punto es que no hay que dejar de lado el hecho que se tienen diez partidos sin conseguir la victoria y que para confirmar lo hecho a media semana que el equipo tiene esta unión que 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 se han dejado estos temas de lado extra canchas, se tiene que vencer al Puebla, sí o sí, porque creo que la gente si no se obtiene una victoria entenderá que lo de media semana viene presidido también de de que el rival te concedió muchísimas facilidades y que las aprovechaste, pero que en liga te sigue costando trabajo, ¿No? Y también mi estimado Chema, pues tres puntos que te permitan volverte a meter en la pelea por un boleto de reclasificación, que al final de cuentas, no es culpa de Atlas que el torneo sea tan mediocre, porque así como hoy, por ejemplo, se ve beneficiado a Atlas por el mal torneo y la posibilidad de avanzar, en otros torneos también hay otros equipos que se han visto igual de beneficiados ante lo mediocre de de un torneo y la accesibilidad que te da el racharte con dos, tres partidos ganados, ¿No? Sí, sí, como lo comentas, no es culpa de Atlas que las condiciones del torneo sean así, que se le presente a Atlas esta posibilidad, más allá de, también, Beto, o sea, la mediocridad propia, ¿No? No lo podemos, no lo podemos dejar a un lado, no podemos ocultar lo evidente, aún así, ante estas situaciones, bueno, pues Atlas no tiene de otra más que aprovechar esta situación y desde luego ir en la búsqueda, yo, yo, yo creo mucho y lo hemos visto, hay, hay múltiples ejemplos de la, la gran cantidad de equipos en la Liga MX que aprovechan cuestiones anímicas, que de un golpe se van para arriba y se vuelven imparables. El mismo Atlas. Exactamente, el mismo Atlas de Diego Coca, ¿No? Cuando le ganó en la Meso la América y ahí despegó el Atlas y ya no lo pararon hasta el torneo pasado, la verdad. Que no lo pararon porque se cayó. No, en ese torneo de la mesa, en ese torneo de la mesa, sí lo pararon precisamente el Puebla en cuartos de final. Ah, un autogol de, bueno, no fue autogol. Tiene razón. Bueno, sí de Santa María, pero. Sí, en ese, en ese torneo sí lo pararon, pero entiendo el punto, ¿No? Que, que las victorias terminan siendo fundamentales, sobre todo de los momentos anímicos, ¿No? De, de este equipo. Eh, viendo la tabla general, son nueve puntos antes del inicio de la, de, de la jornada número doce para Atlas Quique, doce del Atlético de San Luis, que en estos momentos es el que ocupa la última plaza de reclasificación. Bajo los argumentos que ya daba Chema, muy bonito y todo, pero tienes que capitalizarlo, ¿No? Se tiene que ganar hoy a fuerzas porque el Puebla está ahorita dentro de zona de repechaje, entonces, gana Atlas y automáticamente se mete ahí a los doce primeros, y también recordemos que hay fecha FIFA, o sea, juega Atlas este viernes, habrá unos días de descanso, y ya luego viajará. ¿A dónde va a viajar? ¿Qué es el partido ya con? A Estados Unidos. Ajá, pero bajo contra Monterrey, ¿Dónde va a ser el partido, Alberto? Texas, ¿No? Houston, me parece que en Houston, en el BBVA. Porque creo que después de Dallas queda Colorado, Enrique, ¿Confirmas? Ah, no sé, no sé, no sé de geografía estadounidense. Entonces creo que van a Houston para enfrentarse al veintiséis a a los rayados de Monterrey, tendría que checar muy bien esa situación. Además. Y luego es el clásico. El clásico, justamente aquí estamos viendo el calendario primero de abril ante Chivas, nueve de abril ante los bravos de Juárez, nuevo quince de abril contra el Jajachuca, perdón, el Pachuca, el veintiuno de abril en contra del Necaxa, y el veintinueve de abril. Ahora que dices, pues no estaban diciendo en Pachuca, pues, que que no sé qué, y que los reyes de la CONCACAF, y que ya la hemos ganado, y que todos nos la pela. Sí, yo vi varias publicaciones de gente ahí. Y el 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 gran, es un equipo gran para nuestros amigos hondureños que han venido en toda la semana y desde la semana pasada, el Motagua, equipo de prosapia en el fútbol centroamericano. Es correcto, Chemita, no todos los guaranes equipos de Honduras sacan la casta, y lo hizo el Motagua contra el campeón. La casta centroamericana se hizo presente una vez a nuestros amigos. Chema, le ganó, le ganó el Motagua al al falso bicampeón, acuérdate, digo, al verdadero campeón. Ni le ganó y no sean ridículos, acuérdense que el Olimpia nos hizo cuatro allá y nos puso a parir chayotes, así es que pongan. Papi, papi, ¿y quién pasó? Pues sí, pero. A los amigos del Olimpia se les reconoce lo que hicieron en San Pedro Sula, pero acá, las cosas. Pero tampoco. Sí, pero tampoco. A ver, Beto, nada más. Ok, te hicieron cuatro, pero Atlas fue capaz de hacer algo que los hondureños no pudieron que fue marcar el gol de visita. Sí, Chema, pero tampoco. Ojo, déjate lo que voy a decir, es que no puedes olvidar que Atlas es capaz de dar momentos tan bajos como los que viven en San Pedro Sula. Desde antes de que tú y yo naciéramos este Atlas, el Atlas ya. Pero no estamos hablando. Pero no estamos hablando de esos Atlas, estamos hablando del Atlas dos mil veintitrés de Benjamín Mora en la actual temporada, que siento que si es capaz de dar momentos tan bajos, no los puede volver a repetir. Más allá de 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 las circunstancias, se avanzó, además, ya se dejó un poquito de lado la euforia, ya también te tienes que concentrar en la liga, porque si eso que pasó contra Olimpia en la ida, te pasa contra el Filadelfia, Chema, se acabó, eh. Al Filadelfia, no le vas a remontar un cuatro cero con todo respeto para los colegas hondureños, no le vas a remontar un cuatro cuatro uno al Filadelfia, te va a costar mucho más trabajo que lo que te costó contra el equipo centroamericano, porque quizás los equipos americanos tienen un poco más de hechura, eh, ya vimos al Orlando también. Bueno, ya vimos al Otimeto. Sí, un equipo nuevo, una franquicia nueva en la MLS, pero también vimos cómo puso el Orlando a parir a a a a los Tigres, y la otra cara es la moneda, ¿no? Que en Centroamérica también hay rivales importantes como eh lo que sufrió el LAFC, que estuvo, se quedaron un gol de empatar a la eliminatoria si no aparece Carlos Vela, entonces yo creo que ya es momento de ponerse serios con la Liga de Campeones de CONCACAF, ya ahora sí que ya grillaste lo que tuviste que grillar, ya te peleaste lo que tuviste que pliegar, te gritaste lo que tuviste que gritarte, es momento de ponerte serio en Liga de Campeones de CONCACAF, en Liga MX, porque se te empieza a escapar la Liga MX, y y si si en algún momento. Sí, pero si en algún momento tienes que deshacerte de una, que no te quede como el perro de las dos tortas, porque por ejemplo. No, pero yo creo que si el enfoque debería ser CONCACAF, ¿no? Yo sé cuándo la vuelvas a jugar. No, no sé si CONCACAF, el punto es que para mí tienes que intentar hasta donde te dé el plantel, entendiendo que tampoco se tiene, pero creo que estos partidos que se vienen, bueno, salvo el clásico, que ustedes saben que el clásico suele poco importar cómo llegues, el momento anímico, creo que juegos como el del Puebla, como el de Juárez, y el mismo Pachuca que es en casa, y que el Pachuca ya está empezando a trastabillar, se te pueden dar para que repuntes y retomes el camino que perdiste en el inicio de la temporada, pero es importante hacerlo desde hoy en contra de Puebla, porque si no de nada te va a servir, insisto, y la gente seguirá pensando que lo lograba media semana, fue obviamente sacado por el plantel, sí, pero más un reflejo anímico y derivado de lo que también dejó de proponerte la Olimpia, creo yo. Y más como un llamarada, una llamarada de petate, algo demasiado efímero, demasiado pasajero. Entonces, el punto es ganar hoy para evitar que se piense eso, si no es que ya lo piensan algunos, tratar de que esos que todavía se muestran incrédulos ante la situación, empiecen a entender que este equipo de verdad ya lleva un camino de reconciliación, y todos aquellos que ya creen que se lleva un camino de reconciliación lo terminen de confirmar hoy. Por eso creo que es tan importante la victoria y los tres puntos el día de hoy, amigo. Alberto. Correcto. Quique. A través de TV Azteca, recuérdenlo, a través de TV Azteca, el partido. Y es bien también. A través de ESPN, Star Plus, Azteca Deportes en el Viernes Botanero, y a nuestros amigos en Estados Unidos, va a través de TUDN, siete de la noche, tiempo del centro, corríjanme con los horarios de Estados Unidos, porque creo que ya cambió el horario. Nueve del este, seis del, seis del Pacífico. Le está inventando este pitcher. No, güey, sí me lo sé por el Clásico Mundial. Eso, güey. Uf, relación. Oye, ¿cuándo juega? Hoy juega México, a las cinco de la tarde, tiempo del centro de México, entonces terminaremos. No, porque hay que ir a ver a la femenil, muchachos. O vas a la femenil y luego llegas rayando a ver al, al rojinegro. Es correcto, es lo bueno de vivir cerca de Jalisco. Muy bien, Chemita, me parece perfecto, qué bueno, ojalá también vives tan cerca de Jalisco, que ojalá vayas a otros partidos. Bueno, no, esta temporada sí ha sido. Sí, ya, ya está. Hay, ha ido a más partidos que yo. Sí, y es decir. Esta temporada, al único que no fui fue el de América. Es correcto. Y el del, y el del Olimpia. Bueno, pero ustedes saben por qué no fue el de Olimpia. Es verdad. Este, sus pronósticos. Gana Atlas 2-0. No, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1. 1-0 con gol de, perdón, con gol de Rocha. No, no se ponga emotivo, no chille. Me mantengo en la situación de que creo que fervientemente cada semana que gana el Atlas, yo también coincido con Quique 1-0, por ahí podrían los rojinegros. Ojo que podremos ver algunos cambios también en el tema de rotación, más allá de que si el plantel está cansado o no, porque también necesitas dosificarlo. Antes de que se comiencen a presentar algunas lesiones, así es que no descarten por ahí algunas lesiones. Por lo pronto, bueno, a nombre de Juan Enrique Ortega, a nombre de José María Garrido, de José Acosta, de Freddy Olivares, de Alberto Aulos. Les agradece que nos hayan acompañado durante este video. Recuerden suscribirse a este canal, dejar su like, y pues estar, por supuesto, dependiente de las dinámicas. Muchas gracias a la gente que nos ayudó y que nos proporcionó los boletos que regalamos para el partido de Olimpia. Qué bueno, y nos da gusto que las personas que ganaron en esta dinámica hayan podido presenciar una remontada, sí, una noche. Muchos dicen que no es histórica, para mí sí lo es, por lo que significa para la afición a rojo y negro, y ojalá se acerquen más noches de estas en lo que resta del semestre para que podamos continuar hablando de un atlas protagonista. Por lo pronto, bueno, nos vemos por supuesto en el post, recuerden, terminando las conferencias, aquí nos vemos con todo lo que dije, este atlas en Conte de Puebla, jornada número doce, siete de la noche, Estadio Cuauhtémoc, antes de la fecha aquí.